Morona, Santiago y el Ecuador, todo se encuentra sentado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, que incluye a todo el continente americano y también el Asia, donde se dan frecuentes sismos para los que deberíamos estar preparados. Por esa razón, el Servicio de Gestión de Riesgos, este martes 16, realizó un simulacro de sismo en la plazoleta Jaime Roldós. Mi nombre es Hernán García, soy funcionario del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Lo que en este momento nos encontramos realizando es un simulacro de evacuación con todos los funcionarios técnicos y administrativos de aquí, del municipio de Morona. Es un evento que hemos venido coordinando y estamos coordinando con todas las instituciones, con todos los municipios de la zona 6. Y ahora hemos coordinado con el municipio de Morona. Un agradecimiento a las autoridades y a los funcionarios del municipio por esa gran respuesta que han sabido dar. Creemos que es indispensable que la población empiece a trabajar en lo que es prevención y respuesta frente a eventos peligrosos. Creemos que es indispensable trabajar en lo que es ir generando una población resiliente. Y por eso es necesario que los funcionarios técnicos del municipio, que son personas que están cercanas en el territorio, que están cercanas a la población, sean nuestros brazos que repliquen en la comunidad para ayudarnos a ese objetivo, ir formando una población resiliente, una población con capacidad de ser su primera respuesta ante eventos peligrosos. Todos conocemos que el Ecuador es un país multiamenazas. ¿Qué significa esto? De que no es solamente los sismos, no son solamente las inundaciones, no solamente los vientos fuertes, son incendios forestales. Tenemos este rato aquí en la provincia mismo el volcán Sangay, que es una amenaza natural latente y que estamos viviendo actualmente. Entonces, frente a esa realidad de ser un país multiamenazas, las instituciones responsables de ir generando una población resiliente, de ir preparando a la población, tenemos la obligación de trabajar en eso, tenemos la obligación de ir buscando estrategias que nos permitan llegar a ese objetivo. Este rato, como les decía, estamos trabajando frente a una amenaza que es latente y que es real, que son los sismos. Todos sabemos que el Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, que nos convierte en un territorio muy vulnerable ante los sismos. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos cuenta también con un vehículo simulador de terremotos en el que participaron funcionarios municipales. Les pedimos a los participantes y presentes aplicar las medidas de autoprotección ya indicadas una vez iniciado el ejercicio con el simulador. Por favor, mantenga la mesura y la calma durante el ejercicio. Este movimiento reproduce el gran sismo de Japón, denominado también terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku. Se produjo a las 2.46 de la tarde del 11 de marzo. En fin, las medidas también son indicadas. En los 3.21 de la pilots. Llegas a la posición de la policía. Llegas a la falsa y hogares a puertos. Llegas a los de la policía. Mantenga su posición y espera que la policía son. En los 7 kilómetros, el parés de la sección. Mantenga la calma. El arrecer a preparar. Es resistente. En los 2.46 de Japón. con una magnitud de 9,0 en la escala de magnitud momento y con el valor max 7 en la escala japonesa, 100. Generó un gran tsunami que fue registrado en todas las costas del Océano Pacífico. Produjo grandes daños en los que se han hecho en la región de Canto. Para que se ha hecho en la región de Canto, se ha hecho en las costas de Japón. Los daños fueron catastróficos, con más de 18.000 muertos y desaparecidos, más de 6.100 heridos y más de 1.100.000 viviendas y edificios afectados. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.